¿Qué tal amigas y amigos? Encantado en saludarles, soy Wilber Ramírez y esto es en la web o nada por EBTV Miami. Hoy comenzamos nuestro programa celebrando un onomástico muy especial, porque este año se cumplen 200 años del natalicio de Carlos Marx. Para los que no conocen a Carlos Marx, fue el creador de la doctrina marxista que actualmente tiene en el foso a Venezuela, gracias a los desvaríos de Chávez y Maduro en torno a la ideología de quien este año celebra su bicentenario. La mejor manera de celebrarlo es mostrándole a ustedes la lista de los cinco países que más prosperaron con las ideas de Carlos Marx. ¿Se fijaron en los países que están en la lista de prosperidad marxista? Ninguno. Ninguno está en esa lamentable lista porque esa es una lamentable ideología de la cual los gobernantes venezolanos se niegan a salir. Y aquí tenemos los avances de lo que será la web o nada del día de hoy. Y vamos a pagar esos aguinaldos reconvertidos fijados en Petro. Se acerca diciembre y con el mes de diciembre también se acercan las bonificaciones de fin de año, las cuales serán pagadas de una manera muy especial en Venezuela, según nuestro rey de la web o nada del día de hoy. Y bueno, ya en el mes de octubre, noviembre, viene el pago de los aguinaldos y vamos a pagar esos aguinaldos reconvertidos fijados en Petro. Vamos a pagar los salarios, perdón, los aguinaldos. Repotenciado, repotenciado. Lo vieron, nadie aplaude. Y los que aplauden era porque no entendían lo que estaba hablando nuestro rey de la web o nada del día de hoy. ¿Se podrá pagar una hallaca en Petros? Y una que no solo habla de hallacas, sino que también nos muestra el bollo, es la reina de la web o nada en nuestro programa de hoy. A partir del día miércoles comenzará un despliegue por los 24 estados del país en 132 territorios priorizados para arrancar junto con los CLAP el plan de los 21 días por las hallacas agro-urbanas. Lorena Freites dice que gracias a la política agro-urbana del régimen se desplegará un operativo de 40 millones de hallacas para el pueblo. Por declaraciones tan infelices como esa, es que hoy ha sido coronada como la reina de la web o nada. Y ahora solo faltan los miserables adulantes de la corte de la web o nada. En esto se la pasan todos estos criminales que gobiernan Venezuela. Este turno es para Diosdado Cabello, desde Islas Margarita. Mientras el país cada día se hace pedazos, ellos bozan, bailan, toman, se drogan y enruban. Con orquestas privadas que pagan con el dinero del pueblo, son los únicos en Venezuela que la están pasando súper en estas navidades. Esto publicó en su cuenta de Instagram. Yo en realidad no sé bailar muy bien, pero cuando se trata de bailar con el amor de mi vida pongo todo mi empeño para hacerla feliz. Lo que me queda de vida me dedicaré a amarla como lo he hecho desde el primer día. Los únicos que tienen el descaro de bailar de cara a los más pobres en esta Navidad es el criminal de Diosdado Cabello y su esposa cómplice, Marlene Contreras. A esta parejita muy pronto les espera una tremenda noche buena. Pero mientras le llega ese momento, se convierten en los súbditos de la corte de la huevonada de esta semana. Y antes de ir a nuestro primer corte, nos gustaría presentarles nuestros pequeños tips. Esos pequeños segmentos que nosotros con cariño hemos llamado nuestras huevonaditas. A ver, tenemos una noticia de última hora. Para los seguidores de los concursos de belleza y en especial el Miss Universo que se va a celebrar en diciembre, aquí tenemos esta noticia de última hora. Atención, noticia de última hora. Se retirará la señorita España del Miss Universo por problemas de la próstata. Y ahora, como se han hecho costumbre en nuestro programa, llega a nuestro segmento espiritual. Un día amanecimos sin agua, otro sin gas, otro sin luz y otro sin internet. No pierdo las esperanzas de que un día amanezcamos sin presidente. ¡Tengan fe! Como decía el hermano Coco, la fe mueve botallas, vado, pero hay que pagar. Ahora les presentamos un episodio de la vida misma en cualquier ciudad de Venezuela. Miren. Señores, buenas tardes. Yo antes era saltante, pero ya me rehabilité. Ahora me subo al obuse para cantar reggaetón. Y, por supuesto, uno de los pasajeros no se hizo esperar con esta brillante respuesta. Joven, joven, ¿y si mejor nos asalta? Una pregunta muy importante en las huevonaditas del día de hoy. Y finalmente un minuto entre el humor y la terrible verdad. ¡Hola! ¡Somos los Guardias Nacionales de Venezuela! ¡Somos hombres poderosos! ¡Ay, poderos! ¡Pero! ¡Me encanta pegarle a las mujeres porque nos dan, dale su golpe! ¡Porque son fastidiosas! Las periodistas sacan las cámaras y no se ponen... ¡Ay! Y uno todo el día llevando sol con las armaduras, las bombas lacrimoneras que tenemos que lanzar, los espejos de nosotros que nos arman problemas. ¡Así somos los Guardias Nacionales hombres! ¡Me encanta pegarle a las mujeres! ¡Damos vergüenza! ¡Y somos tan pocas de trabajo que este gobierno va a durar para toda la vida! Como que si un día no vamos a salir caminando y nos lo vamos a encontrar de frente. Y te vas a tener que encontrar con aquel que le diste cuenta. Que tú vas para tu casa y también pasas hambre. Que tú vas para tu casa y tu familia no tiene que comer. Que tus jefes se están pudriendo en billetes. Mientras tú estás cayendo tu hermano. El día de mañana cuando no haya gobierno, ¿con qué cara vas a ver a tus hijos? ¿O con qué cara vas a ver a tus vecinos? ¿O la gente que camina por tu barrio? Cuando te vean la cara y te digan, ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Has pensado en eso? ¿Duermes tranquilo con eso? Que viva Venezuela. No se aparten de nuestra sintonía porque al regreso tenemos mucho más huevonadas para ustedes por aquí, por EBTV Miami. ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!